Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo que sería una tercera parte o segunda del grado en estudios ingleses y también de la UNED que vengo a resolver todas las dudas que me habéis ido preguntando en los vídeos anteriores os dejaré los links de los vídeos anteriores aquí abajo en la cajita de descripción antes de hacer una pregunta os rogaría que viéseis los anteriores y viéseis este y si aún así tenéis dudas me las podéis preguntar aquí abajo y os las resolveré en próximos vídeos bueno las tengo aquí apuntadas y vamos a empezar una chica me preguntaba cómo había que hacer para obtener las guías de las asignaturas cabe decir que a día de hoy hay dos guías una es la que aparece en la página oficial de la UNED si vais a uned.es os aparecerá por arriba como hacia esta altura estudios iríais al grado que queráis ver y luego dentro del grado por esta parte también os aparecería un listado un menú y os aparece el listado de asignaturas desde ahí os van a aparecer todas las asignaturas que tiene la carrera en sí o el grado que se llaman ahora y justo por esta parte os van a aparecer como un librito que sería la guía A de la asignatura que da orientaciones generales de asignatura cómo se evaluaría los contenidos los libros que se van a utilizar y luego una vez te matriculas y te aparecen tus asignaturas ya con tu propio perfil hay una guía 2 que se llama que es donde aparece ya todo súper más detallado cuánto tiempo hay que dedicar a cada asignatura cómo será la PEC cómo será la evaluación etcétera la siguiente pregunta es cómo se ven a dónde se ven las fechas de los exámenes tú si pones en la página de unes.es calendario de exámenes te van a aparecer pero luego también cuando accedas con tu perfil con tu usuario y contraseña en la parte de abajo hay una opción que pone ver mi calendario de exámenes o ver mis fechas de exámenes puedes escoger febrero, junio y septiembre y verías solo las fechas y horas de tus exámenes también me preguntan si para pasar a cuarto hay que aprobar todas las asignaturas y no es así tú puedes ir cogiendo asignaturas sueltas según vayas haciendo es decir, tú puedes empezar en primero habiendo escogido dos asignaturas de primero dos de segundo, dos de tercero, dos de cuarto no hay ningún tipo de restricción la única restricción por así decirlo es con el trabajo de fin de grado que sí que tienes que tener un mínimo de 180 créditos aprobados pero 180 créditos no importa de qué cursos puedes tener 180 créditos aprobados de segundo, tercero y cuarto por así decir luego también hay una chica que me hace varias preguntas sobre el grado en estudios ingleses y me dice que cómo son los exámenes si son todos en inglés pues yo diría que el 80% de los exámenes del grado en estudios ingleses la antigua filología inglesa sí que son en inglés hay poquitos que son en español y suelen ser por ejemplo alguna optativa de cuarto o alguna asignatura de primero las demás sí son en inglés y también me pregunta si las relaciones a las respuestas a los exámenes hay un límite de faltas pues no te lo ponen escrito por ejemplo si tienes 20 faltas suspendes es el profesor el que decide depende cómo ya es redactado si suspendes o apruebas por las faltas pero no hay un mínimo establecido por así decir también pregunta si los trabajos lo que se llama las PEX es necesario tener un buen nivel de ingresa que tiene un B2 para los trabajos sobre todo para alguna asignatura de literatura o a partir del segundo sí es bastante importante que redactes bien en inglés porque si no si a lo mejor tienes un fallo no va a pasar nada pero si tienes varios y reiterados seguramente te vaya a bajar mucho la nota también me preguntan cuándo se abre la matrícula la matrícula actualmente se suele abrir en julio depende del día pero a principios de julio y suele estar activa hasta finales de octubre aproximadamente ahora también hay un plazo de matrícula que se está abriendo en febrero pero con ciertas restricciones que depende del año van variando y bueno hasta aquí el vídeo ya sabéis os dejaré los links de los anteriores vídeos en la cajita de descripción si os queda alguna duda no habéis entendido algo me lo dejáis en comentarios y como siempre espero que os haya gustado este vídeo que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!